¡Hola a todos! ¿Cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Me llamo Yasmany y te comparto tips de belleza por los últimos 10 años en YouTube. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchachas y muchachos de la vida, ¿de qué país me ves? Cuéntame aquí abajo en los comentarios, por favor. Hoy les traigo mis productos favoritos del momento, que yo sé que les van a encantar, que se los quiero recomendar, porque hay uno para cada necesidad. Así que yo sé que a ustedes les encantan este tipo de videos porque aprenden de nuevos productos, que tal vez ustedes ya los tienen en la mira, pero no los han comprado porque dicen, y si no me funciona, quiero escuchar a Yasmany primero. Muy bien, muchas gracias por su confianza. Oigan, por algo soy su skin care coach de confianza, ¿no? Voy a comenzar con, híjole, yo creo que este producto ya se los mostré antes, no me acuerdo, pero se los voy a mostrar otra vez. Entonces, yo estoy como que en esa etapa donde mi piel está cambiando mucho. Es que ya el 25 de septiembre es mi edad, como en dos meses más o menos, ¿no? Sí, un mes y cacho, dos meses, es mi cumpleaños. Y bueno, ya uno está más allá, más arriba que abajo, ¿no? Y mi piel cambia mucho y he empezado a notar por las últimas tres semanas en esta parte de aquí, y yo me tengo que ver allá para ver exactamente en dónde, poritos. Yo nunca he sufrido de poros, siempre he tenido una piel seca. Y en esta parte de aquí, no, mejor dicho poros, no. He sufrido de puntos negros, es lo que quise decir. Los puntitos negros que te salen aquí, y últimamente los he notado como por las tres semanas. ¿Por qué? No sé. Puede ser algo hormonal, puede ser cuestiones del... O sea, nuestra piel está cambiando todo el tiempo, y uno se está haciendo viejo también. Pero he recurrido a mi mascarilla de siempre, que ustedes saben que, no sé si ya se las he mostrado por YouTube, pero por Instagram mil veces. Es esta mascarilla de la marca Timmy, que es una mascarilla de té verde, que lo que hace es al ponértela, o sea, te la pones en tu piel limpia, seca, absorbe toda esa suciedad, y cuando te la limpias, ves que salen los puntitos negros que tienes. Una maravilla. Me da mucha satisfacción ponérmela, porque cuando veo eso, me la pongo una o dos veces a la semana, y veo que los puntitos negros se van. Esta es una chulada, la verdad que me encanta muchísimo, y ahí se las voy a dejar. Un tip que yo les puedo recomendar con esta mascarilla, es que solo se la pongan en donde tengan el problema del poro, el problema de los puntos negros, porque al ser arcilla, puede resecarte mucho la piel. Por ejemplo, yo me la pongo en esta parte de acá, y en esta parte de aquí, y a veces en la 100, pero eso es todo. Si tu problema hubiera sido tener, grasa y muchos problemas por toda la piel, entonces sí te la podrías poner en toda la cara, cuidadito con el área de los ojos, pero fuera de ahí, a mí me funciona de maravilla para esta zona de aquí. Funciona genial. El truco para los puntos negros, es atacarlos cuando empiezas que van a, que están saliendo. Si ya los empiezas a tratar, una vez que te salieron y tienes de montones, va a ser un poquito más difícil. No imposible, pero sí difícil tratarlos. Así que hay que tener siempre una mascarilla de este, de este tipo a la mano, y aquí abajo les voy a dejar el link, en donde la pueden conseguir. Otros productos de skin care. Ay, muchachos. Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury es una, es una maquillista conocida a nivel mundial. La número uno que los red carpets, y que todo lo que tú quieras. Tiene maquillaje maravilloso, pero también tiene productos para la, para el cuidado de la piel. Muchas de ustedes me habían dicho, Yasmany, ¿qué opinas de la crema Magic Cream, de Charlotte Tilbury? Y yo había probado muestras, pero nunca me había comprado el tamaño completo, hasta en esta ocasión que la pude conseguir. Me fascina, me encanta esta crema. Rica, gorda, como a mí me gustan. Así que te la embarras por tu carita, y no te queda grasosa, te queda, te queda suavecita la piel, te queda como bouncy. Y eso es lo que a mí me fascina, me gusta, el look que me da esta crema, en toda mi cara, y en el cuello. Así que esta crema, la Magic Cream, de Charlotte Tilbury, la amo. Una de mis cremas favoritas, para hidratar la cara. Funciona para todo tipo de piel, pero te repito, si no te gusta esa textura, como más pesadita, así como cremita, no creo que la vas a disfrutar tanto. A mí me encanta, porque tengo una piel secona, todo mundo seguramente la va a disfrutar. Que si te vas a maquillar, ponte esta cremita abajo, y tu maquillaje se va a ver divino. Esta crema, me encanta, de mis favoritas. Y es una crema mágica completamente. Magic Cream, de Charlotte Tilbury. Genial, maravillosa. Otro producto de esa misma marca, de Charlotte Tilbury, es esto muchachas. Si ustedes se maquillan en la vida, necesitan este producto. Se llama el Hollywood Flawless Filter. Yo lo uso en el número 4, pero también lo he comprado en el número 3. Yo creo que yo como en el otoño, invierno, soy número 3, y ahora en el verano, soy número 4, por el sol, el solecito, y te bronceas sin querer queriendo, ¿no? Pero esto, chécate esto, tú te lo pones por toda tu cara, si quieres, o donde quieres aplicarte un tipo filtro de Instagram. Tal cual, te lo pones así, voy a agarrar mi espejo, y lo que hace simplemente es tap, 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 y te aplica un filtro como si fueras en Instagram. Tal cual, la piel se te ve más suavecita, se te ve airbrush, se te ve súper, súper divino, tal como su nombre lo dice, el Hollywood Flawless Filter. Es una chulada. Yo les recomiendo que para comprar este producto que tiene color, si vayan a una tienda donde, donde pueden conseguir productos de Charlotte Tilbury, para que se los prueben, y pueden escoger su color correcto. Y este me encanta, porque te lo puedes poner a cualquier hora del día, después de tu maquillaje, o en la tarde que necesitas el pick me up, te lo aplicas otra vez, y te vas a ver divinísima. Estos los pueden conseguir directamente en la página de Charlotte Tilbury, que es donde yo los consigo mis productos, y creo, déjenme, déjenme asegurarme, creo que si compras del 20, ¿cuándo era? Del 26 de julio al 16 de agosto, tienen hasta un 30% en selectas líneas de sus productos, así que te vas a ahorrar un denerito al momento de comprar productos de Charlotte Tilbury, que tienen para las cejas, tienen un montón de cosas, pero estos dos son de mis favoritos. Ahí se los voy a dejar, ahí se los voy a dejar por si se les ofrece. Washa, 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 Washa. ¿Saben que yo soy mucho de masajitos en la cara? Amo hacerme mis mascarillas, amo darme masajes por todos lados, y yo por mucho tiempo utilicé la Washa, que aquí la tengo guardadita, mi Washa, porque hay que cuidarla con mucho cuidado, y acá la guardo. Esta Washa es de la misma marca de este, del Timmy, acá está, una Washa de cuarzo, hay que cuidarla, es una piedra, hay que cuidarla con mucho cuidado. Y esta Washa lo que hace es darte masajes faciales para drenar tu sistema linfático o para definir tu cara. Yo antes era fanático de estas cositas y las usaba todos los días de la vida, pero luego me puse flojo un poco y la abandoné, pero ya regresé otra vez a ella, porque, les estoy diciendo, cuestiones de la edad, siento que a veces me levanto muy abotagado, muy hinchado, o me desvelo mucho también, y me levanto hinchadito, entonces en la mañana lo que yo hago es tomarme un vaso de agua, y después me empiezo a pasar mi Washa por todos lados de la cara. Con mi limpiador en aceite o utilizo cualquier aceitito y dale que dale que dale, unos cinco minutitos, no necesitas tanto, a veces hago cuatro minutos, dos lados, dos minutos de cada lado de la cara, y luego el cuello, o sea, es increíble, ustedes que han usado Washa, saben el poder que tienen estos aparatitos, increíble, te lo pasas, shun, shun, y te empiezas a definir, te empiezas a desinflamar cañón, porque lo que hace prácticamente es drenar tu sistema linfático, por si eres el ojito hinchado, te lo pasas, genial, o por la frente, a mí me gusta hacérmelo mucho en esta parte de aquí, para definir esto, porque a veces tengo como que cuello papada chichi, todo cuello papada chichi, todo se pega aquí y se ve horrible, así que hay que empezar a definir nuestro rostro primero, y este una Washa es una maravilla, y no es tan cara, también es de la marca Timmy, por si se les ofrece, y hay que guardarla con mucho cuidado, que son, son maravillosas, ¿qué otra cosa? ah, pues miren, hablando de aceites para hacernos faciales, ustedes me habían recomendado esta marca, que a mí nunca se me había ocurrido comprarla, porque me daba como que dije, no sé, esta marca se llama el Biosans, el Biosans, o Biosans, no es el Biosans, este es el aceite de vitamina C, con el vitamin C rose oil, vitamina C con aceite de rosas, muchas de ustedes me dijeron, Yasmany, cómpratela, porque es el serum de vitamina C maravilloso de la vida, pero yo cuando dije, vitamina C con aceite, como que, cómo va a funcionar para hacer un serum, y realmente a mí no me funciona, que a mí no me parece que sea un serum, de vitamina C, tal cual como debe de ser, porque es un aceite, y la vitamina C está hecha para utilizarse de día, y si te pones esto, brilloso, tal como está, de día, abajo de tus cremas, y luego tu maquillaje, luego tu protector solar, te va a brillar la piel muchísimo, y va a estar media complicadona, así que yo lo veo más, no es que me desagrade, me gusta el look que me da, me deja la piel brillosa, me deja la piel luminosa, pero no lo usaría específicamente, como un serum de vitamina C, porque simplemente no funciona, yo como lo hago, al hacer un aceite, ahí les va el truquín, me pongo esto en las mañanas, al levantarme, antes de lavarme la cara, me lo embarro por toda mi carita, y luego tomo mi guacha, y le masajeo, le masajeo, le masajeo, le masajeo, y ya después solo lo enjuago con agua, y la piel queda divina, con este aceitito, si te queda un glow precioso, pero yo no le veo tanto el beneficio, de serum de vitamina C, lo veo como más un aceitito, podrías ponértelo en las noches, al finalizar toda tu rutina, te pones un poquito de aceitito, te vas a dormir, y tal vez de esa forma, te va espectacular, a mi me gusta de esa forma, mas no creo que sea un producto indispensable, en la rutina, pero si ya lo compraron, usenlo, tal como les dije, y van a ver que les va a encantar, les va a encantar, que otra cosa tengo, tengo, ay muchachas, para las ojeras, Dios de la vida, para esas personas, que sufren del ojito, o de la marquita, aquí abajo del ojito, como se llama, la ojera negra, marcada, esta cosa es una chulada, esto es de la marca Tula, y esto lo que tiene, es ingredientes, tiene probióticos, y super foods, y tiene ingredientes, que lo que hacen es iluminar esta parte, no es un maquillaje, pero es un color amarillo, que tú al ponértelo, se supone, que con el tiempo, se siente fresquito, con el tiempo, te va a ayudar, a que esta zona, se vea más luminosa, y no se vea tan apagada, a mí me gusta muchísimo, porque se siente super fresquito, yo me lo pongo durante todo el día, que si tengo una llamada por Zoom, y ando de caído, me veo de la fatal, me paso esto, se siente muy bien, y si se alcanza a ver, luminosa la piel, así que digas, oh, que maravilla, y ese me encantó, la verdad me ha encantado mucho, y lo he estado utilizando, ya como por, dos o tres semanas, maravilloso, maravilloso, ahí se los dejo, por si sufren de la ojerita oscura, y quieren ir aclarándolas, aclarándolas, tengo algo más, si, si tengo algo más, definitivamente, tengo algo más, protector solar, en polvo, saben que en esta casa, amamos el protector solar, y he probado todos, y hay muchas marcas, que me gustan, Isdyn es una de ellas, y este es en polvo, yo en, cuando fui a México, fui a México, como en octubre del 2020, más o menos, y me compré, los protectores solares, de Isdyn, todos, todos los que tenían, y uno en polvo, pero el polvo, me gustó, pero no me convenció tanto, este me lo compré aquí, en Estados Unidos, que venden productos diferentes, Isdyn, y este protector solar, en polvo, me parece que es muy diferente, al que tienen en México, no sé si en México tengan este, pero se supone que es lo mismo, pero siento que este, el de Estados Unidos, da un look, mucho más bonito a la piel, la reseca menos, y deja como que un glow, o como que un filtrito bonito, en la piel maravilloso, y este es el que estoy utilizando, todo el día, esté en mi casa, en mi computadora, o anda en la calle, ese es el que me reaplico, cada dos horas, cada dos horas y media, para estar súper protegido del sol, y me gusta, porque te lo puedes aplicar, 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 y nunca se va a sentir pesado, y nunca te va a dejar la cara, así empolvada, fea, así que este, una chulada, si es un poquito caro, para ser un protector solar en polvo, pero yo le veo el beneficio, de que me está protegiendo del sol, aunque muchos de ustedes, no crean en protectores solares en polvo, yo si estoy fascinado, porque yo he notado el resultado, o sea, yo veo que a mí me funcionan de maravilla, así que este, es el que yo estoy utilizando, de Izzyn, y me encanta, un factor de protector solar, de 50, maravillado, maravillado, tengo, dos a tres productos más, para irnos muchachas, siempre me preguntan esto, Yasmany, ¿con qué te cepilla los dientes, para mantenerlos decentemente, digo, no están súper blancos, pero si los mantengo decentemente, porque yo tomo mucho café, todo el día, y eso mancha los dientes, también el té, uso esa pasta de dientes, no sé si ya se las había mostrado, pero esta es la pasta de dientes, no, Crest, no, colgate, esa es, colgate, se imaginan, si este hubiera sido un video pagado, por colgate, y yo digo Crest, me pasa lo que al tío Pedro, con la mayonesa, no, esto es colgate, no es pagado el video, no es, desafortunadamente no lo es, colgate, esto me encanta, se llama el Optic White Renew, y yo lo compro en Target, da de costar como 6 dólares, y es un poco cara, para hacer una pasta de dientes convencional, pero es más allá, porque te blanquea los dientes divinos, a mí no me deja la piel, los dientes para nada sensibles, así que, yo con esto, cuido mi sonrisa, algo más, un cepillo, que me da vergüenza mostrárselos, pero está lleno de pelos, este que está aquí, no sé ni cómo se llama este cepillo, aquí dice, el Tango Teaser, este cepillo a mí me llegó en las cajitas de, ¿cómo se llaman esas cajitas de suscripción? el BoxyCharm, que pagas 30 dólares, y te llega una cajita al mes, con diferentes cosas, esto me encanta, porque ustedes no sabían, todas las noches, todos los días de ser posible, uno debería de cepillarse el pelo, con un cepillo, que sea apto para los pelos, que no te estire, que no te los arranque, que sea muy delicado, y esto es una chulada, porque aparte se siente súper relajado, súper rico, y te saca todo ese pelo que está acumulado, en tu cuero cabelludo, que necesita salirse, te lo deja divino, te distribuye los aceites naturales, y se ve espectacular, a mí me encantó este cepillito, que ya me ordené otro, para mis perras, esto es para mí, pero ordené otro para mis perritas, porque siento que, que les va a gustar, que les den esos masajitos, además es súper ergomético, orgomético, me encanta esta cosita, no sé ni cuánto, no sé cuánto cueste realmente, porque les digo, a mí me llegó en mi cajita de suscripción, pero sí le veo un gran beneficio, entren en el hábito, de todas las noches, cepillarse su pelito, por unos cinco minutos, van a notar la diferencia, su pelo se va a ver más brilloso, están estimulando, la irrigación sanguínea, del cuero cabelludo, y eso te ayuda, a que crezca, y que se vea lindo, y que se vea bonito, así que, ahí se los voy a dejar, y para finalizar, un polvo, otro polvo, bueno este no es protector solar, este simplemente es un polvo, para sellar maquillaje, o para sellar protector solar, si tú eres de las que usa, cremas pesaditas, como esta de Charlotte Tilbury, o usas un protector solar, muy cremoso, pero quieres al mismo tiempo, matificar tu piel, sin que se reseque, este polvo de Chanel, es la onda, es la onda, yo no sé, ni en qué momento he caído, a que me encanten, tanto los polvos, traslúcidos, yo antes no podía ver polvos, me podría poner una base, un colorcito, pero no polvos, por mi piel seca, pero he ido descubriendo maravillas, y este de Chanel, es una chulada, es una chulada, yo no uso la esponja, que ya trae, yo uso una brocha cualquiera, esta, no sé ni de dónde salió, esta brocha, y es lo que uso para, nada más así, mira, para dar una empolvadita, y verme pues, un poco más decente, me encanta este polvo, la verdad, muchísimo, lo uso para sellar mi protector solar, para que no brille tanto, o sea, me fascina este polvo, por si se les ofrece, tienen diferentes tonos, la verdad que yo no noté, la diferencia entre un tono y otro, pero yo compré el tono número 12, y creo que tienen uno, que es completamente blanco, este tiene un poquitín de color, poquitín, pero casi nada, casi nada, no se nota en tu piel el color, así que ahí está, estos son mis favoritos del momento, y los productos, que sí les recomiendo probar, cuéntenmelo todo por favor, han utilizado algo de estos, cual de todos estos, les gustaría probar ya mismo, cuéntenmelo abajo, recuerden suscribirse, para que no se pierdan, ni un solo video tip, y nos vemos a la próxima. Besos.